¿Qué resultados están pidiendo a la Contraloría? ¿Qué resultados están pidiendo a la Contraloría? Nosotros se los entregamos al señor Contralor en unas audiencias y también frente al tema de la Universidad de Magdalena sobre unos sobrecostos para haber contratado un transporte para unos proyectos de investigación donde se arrendó un vehículo por un tiempo de dos meses, ese arriendo costó 29 millones de pesos y en el mercado de ese vehículo tiene un valor de 19 millones, entonces nosotros le hemos dicho al señor Contralor actúe, aquí están las pruebas. ¿Por qué no actúa? ¿Qué pasa? Bien, pues yo debo darle el beneficio de la duda y de que efectivamente no tiene el personal adecuado para cubrir todas estas investigaciones, pero yo creo que él debe priorizar y debe hacer unas excepciones cada vez que existan estas demandas con pruebas contundentes para que efectivamente se tomen las medidas en ley, respetando el debido proceso y pueda él demostrar resultados frente a su gestión. Entonces, vuelvo y le digo, vuelvo y le digo, no es un tema personal, es un tema de gestión y si nosotros los diputados o cualquier ciudadano le entregamos unas pruebas, señor Contralor, donde estamos prácticamente diciéndole, mire, aquí están las evidencias para las cuales usted pueda actuar y tomar las medidas de ley que la ley que le autoriza, hágalo. Mire, usted me dice que el tema de la salud, pero el tema de la salud es bastante delicado, me está hablando también de nóminas paralelas y no hay resultados en esas investigaciones, o sea, porque nos han contado que es diligente para otras cosas, pero en este tipo de situaciones no ha actuado con diligencia. Pues yo no puedo aseverar que él no ha actuado con diligencia, lo que hemos dicho es que si él mismo ha detectado unos hallazgos, si nosotros a través de la denuncia que el sindicato de los trabajadores de la salud nos han hecho llegar y se le han hecho llegar a él, si nosotros con pruebas en manos hemos dicho que en los hospitales de Cerro de San Antonio, en los hospitales de Sitio Nuevo, en los distintas SES donde hay problemas, hay presuntas irregularidades, donde hay sobrecostos, donde hay nóminas paralelas, donde en menos de dos meses se han despliferrado el presupuesto de todo un año, entonces ahí es donde efectivamente hay serias evidencias de que hay hallazgos fiscales, entonces le hemos dicho, señor Contralor, tome las medidas pertinentes y preventivas. ¿No se ha pronunciado sobre el tema? Hasta el momento no, ayer, en el día de ayer, hice una primera audiencia pública implementando el nuevo sistema oral, de los procedimientos orales, creemos que esto puede conducir a un mejoramiento en la gestión de él, ojalá a futuro y en lo que resta de su periodo, esto acelere los procesos y esperamos que haya unos resultados favorables, y por eso digo, lo que le hemos dicho, señor Contralor, es que se pongan un poco más las pilas para que los resultados se vean y efectivamente la Contraloría recobre esa credibilidad que debe tener todo órgano de control. Bueno, y ese es el tema de la Universidad de Magdalena, un vehículo por 29 millones de pesos, cuando el vehículo vale 19, es como raro, ¿no? Bueno, mire, nosotros el año pasado pedimos, a través de un derecho de petición, porque no lo querían entregar, que nos entregaran copias de ese contrato, nos llamó la atención de que a través de la Vicerrectoría de Investigación, para iniciar un proyecto de trabajo en la Ciénega de Mallorquín, en el Departamento del Atlántico, dentro del proyecto, se contrató un vehículo para desplazar a los investigadores hacia la Ciénega por un tiempo de dos meses, y se contrató un vehículo por 29 millones de pesos, un vehículo modelo 2003, una camioneta, una Kia, quiero recordarlo, nos llamó la atención porque, decíamos, en el mercado, haciendo un análisis comparativo, cuánto puede costar el arriendo diario, partiendo de que fuera diario, porque nosotros sabemos que estos son horas de investigación y no son todos los días, podía estar alrededor de 250, 300 mil pesos. ¿3 millones al mes? Para redondear cifras, serían 6 millones en dos meses. Digamos, por muy caro podría ser un promedio de 6 millones de pesos, 6, 7 millones de pesos, y podría estar alrededor de 15, 16 millones, pero se arrendó por 29 millones de pesos, y estuvimos verificando con la revista Motor y otros vehículos, y los costos que puedan tener un arriendo de este vehículo, inclusive porque en la familia de uno ha habido transportadores y han tenido vehículos y se arriendan, y uno mira la dimensión del sobrecosto que existe ahí. Entonces, pudimos evidenciar que ese vehículo en el mercado tiene un valor de 19 millones y medio de pesos, o sea, que hay un sobrecosto casi de 10 millones, y esas denuncias se las entregamos a la Procuraduría, a la Contraloría, para que se hicieran las investigaciones y efectivamente se hicieran los correctivos y se tomaran las sanciones del caso. Ahí usted dice que era el resultado de las investigaciones de la Contraloría. De la Contraloría, de la Procuraduría e inclusive de la Fiscalía del Organismo de Control, yo me di a la tarea e hice las denuncias del caso, fui, aporté ante la Procuraduría y la Contraloría esas denuncias, y hasta el momento no ha habido resultados, y estamos esperando que efectivamente los organismos de control se pronuncien, porque para mí esto es un detrimento al patrimonio público. Hacemos una nueva pausa y ya continuamos con Robinson Morelos, el diputado del Partido Verde del Departamento Magdalena, de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche, y nuestro compromiso es con la verdad. Las noticias de las 6 y 30, ya volvemos. ¡Gracias!